Es cortito, yo creo que quiere hacer más un pase que un despeje, ahí tienes que despejar, no puedes intentar hacer un pase ahí, tienes que despejar. Creo que es Kirian el que se equivoca, intentando dejar un balón a un compañero cuando hay una presión y luego la mete muy bien Javier Rós. Es verdad que Javier Rós le pega bien, la pega contundente y va muy pegadita al palo y nada puede hacer. Ahí va, la Juá había sido muy buena también, cómo baja a recibir el delantero, cómo sostiene ese pase.